Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues 3 minutos faltan para el partido de asociación El de Liga lo he ganado 0-5 El de Liga era muy fácil Y además me han venido estupendo Los 3 goles de Agustín Además 3 goles de 3 faltas Ha sido, vamos Una eficacia total Me han venido estupendos Porque, bueno, le he recortado 2 al primero Así que estoy a 4 puntos O sea, 4 goles del Pichichi Y faltan 6 jornadas Que creo que es bastante factible En cuanto al torneo de asociación Pues estamos así 139-140 Los juegos así Y bueno, vamos a ver El resto como les va Lo tenemos todos más o menos igualados O sea, no hay ninguna Creo que la que está más desequilibrada Es esta Que tiene Mythology 138 Y su rival 133 Pero bueno, ese 5% se compensa Porque Mythology ya sabemos que es un poco Es un poco torpe Pero aparte de eso Aparte de eso Todos los demás Están muy igualados Vamos a entrar a ver Por ejemplo A Zeus Bueno, va ganando ya Qué curioso Pues aquí Ah, mira, sí Mira, y Y R Centauri La R, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo la R ¿Qué significaba? No sé, sé que es de Babylon 5 Pero no sé No sé qué significaba R Pero bueno Él va perdiendo Estaba igualado de todas maneras Este partido también Estaban igualados Todos Tundra Es el que Le toca jugar contra Néstor Así que es el que lo tiene En principio Más complicadete Y aún así En cuanto a porcentaje También estaba También estaba igualado Bueno Empata Vircoto Primera Primera eliminatoria Fuera de casa Ahí le meten el segundo A Vircoto Ahora lo que tengo que hacer yo Es no No estropear esto Y Y hacer un partido Más o menos Serio Bueno Leonardo empieza Perdiendo Pues mala cosa, ¿eh? Ya hay dos que van perdiendo Yo de entrada Le voy a dar a defensa Pedir la bonificación De ataque Por si Acaso La cosa no va bien Tener ahí Tener ahí Un poco más De bonificación De ataque ¿En qué minuto Me han sacado La tarjeta amarilla, tío? ¿En el minuto 5? Si en el minuto 5 Estamos ahora Uh Mala cosa Esas pérdidas De balón, ¿eh? Pero muy mal Muy mal Por lo pronto Por lo pronto El partido En cuanto a porcentaje ¡Uy! Olé ahí Mi Agustín 52-48 Me gana él El porcentaje Por un 2% Eso no se suele ver, ¿eh? Que me ganen a mí El porcentaje Bueno A Zeus Le empata Por ahora vamos De culo Y cuesta arriba Duque Y le meten el segundo A... A Leonardo Bueno, bueno A ver Vamos a centrarnos Y a tener cuidado Con los córners Que mi equipo Con los córners A ver Me gusta ir ganando ¿No? Pero Hay que tener en cuenta Que voy ganando De falta Y que todavía No he llegado Con una sola jugada O sea Esta victoria Es una victoria Un poco Para no tenerla En cuenta Vamos Que esto Es más victoria Por casualidad Uff Ese sí que podía Haber sido bueno Lo que voy a hacer Es poner ahora A lanzar las faltas A José Luis Porque Agustín Ha metido una Y en estos partidos Así con equipos Tan buenos Normalmente Se mete una Y ya está Así que ahora Le damos la oportunidad A José Luis A ver si Mete otra Ese habría sido Un buen momento Para meter el segundo Y el portero No lo he podido recuperar He estado viendo vídeos Descansos de esos directos Antes del partido Y me ha faltado El portero Bueno pues Zeus Que va perdiendo ya Yo creo que van perdiendo Ya todos Ah no Peter va ganando Bueno pues Tres perdiendo Y dos ganando Dos ganando Y un empate A ver si Mythology Mete algún gol Dimeo 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 para Marco Marco que se lo piensa Se la deja a Giuliani Giuliani se va por la banda Da un buen centro Pero nada Fue el tercero Hay que aprovechar ahora Por eso le he dado La bonificación de ataque Hay que aprovechar ahora Que parece que mi equipo Está un poco más lanzado A ver si consigo Meter el segundo Ole ahí Giuliani Que era el momento Mi equipo estaba Más lanzado Y era el momento De meter el segundo Que la segunda parte Puede ser dura Bueno La segunda parte puede ser dura No La segunda parte Va a ser dura seguro Y Zeus y Vir Podría Marcar un gol más Y empatar otro partido O por lo menos Mythology Mythology podría Podría marcar otro gol Otro gol Del primer gol Bueno Vamos a la segunda parte Le vuelvo a dar a defensa A ver si Cuidadito A ver si empezamos La segunda parte Tranquilos Y luego A eso de la mitad De la segunda parte A ver si puedo pegar Otro astuchón Y meter otro Que eso estaría Re que te bien Siempre y cuando Claro A mi no me metan ninguno Que es de esperar Que el rival Yo creo que ha entrado ¿No? Si Estamos todos Es de esperar Que el rival Haga algo Porque nadie va perdiendo 0-2 Y se queda sin hacer nada Bueno Cortamos Iván Pardo Que se va para la banda Se la deja Rafa Marco Rafa Marco para Agustín Agustín se lo piensa En cara Se la deja Rafa Rafa devuelve a Agustín Y fuera de juego De José Luis Ataca El Spartans Ojo Con esos balones Ojo Uy ¿Dónde iba el portero? ¿Dónde iba el portero A coger setas? Bueno Pues la primera derrota Que se consuma Y Uliani Por la banda Y Uliani Que se la deja Bordetas Miguel Bordetas Para Dolezal Dolezal Para Uliani Y Uliani Que da un buen pase Y gol De De Dimeo Muy bueno Ese gol Hay que hacer Su primer cambio Ojo con las faltas Que por ahí He empezado yo Uy Se va fuera Es que desde ahí Es de donde he metido Mira Zeus empata Bien por Zeus Uf Néstor Néstor Se está Se está poniendo a gusto Con el bueno de Tundra Bueno pues Rafa Bueno pues Rafa Marco Controlando la pelota Para Dimeo Dimeo se la devuelve A Rafa Marco Que se la deja Iván Pardo Iván Pardo Iván Pardo Iván Pardo se va por la banda Iván Pardo va a centrar Iván Pardo centra Pero centra donde están Dos de los jugadores Del otro equipo Y Néstor que mete el cuarto José Luis En el centro del campo José Luis Déjala y sube para arriba Y Uliani por la banda Y Uliani que se va Se va Se va Se va Hace un mal pase La verdad Y la pierde Vamos a cambiar A Olivera Por Agustín Que es el cambio estándar Cuando la cosa va bien Y hay que hacer un cambio Para que me den El descanso Bueno pues Olivera Que toca su primera pelota Para José Luis José Luis para Rafa Rafa se la deja Otra vez a José Luis Dimeo Controlando el centro Del campo Para Miguel Bordetas Bueno Siguen tocando Y tocando Y tocando Se la dejan A José Luis José Luis Que la pierde Y se despeja fuera Minuto 84 Corner para el Spartans Que despeja de cabeza Vale vale Pues esto Va Pero que muy bien Ocho tiros Míos Nueve de él Ha tirado más que yo No he tirado yo más Coño Yo soy el rojo Bueno Le meten El primero a Mythology Pues final del partido Partido mucho más tranquilo De lo que yo Me esperaba Pero la eliminatoria Me temo que Que va mal Va mal Porque están perdiendo todos 0-5 Le ha metido a Leonardo Pues Mythology Tendría que Tendría que hacer algo más Tendría que hacer algo más Porque A ver Tiene equipo Para hacer algo más Qué mal Qué mal Qué mal Cuando yo digo Que es que son muy paquetes Es porque son muy paquetes No sabemos Si Este ya ha terminado Vamos Tira Ahí está Gol Bueno Bueno Por lo menos Peter O'Gain Peter O'Gain Que es la cuenta antigua La que se creó En el año 2011 Cuando yo me hice mi cuenta Esta no La cuenta con la que empecé a jugar Yo me creé esa Y Y Pedro se creó La que pone Peter O'Gain La del escudo del Atlético de Madrid Que ahora se llama Billet of France Y luego Cuando decidimos dejarlo Cuando decidimos dejarlo Él se creó la de Mythology Para empezar desde cero con Tundra Yo estuve una temporada sin jugar Y luego ya Me creé otra cuenta Bueno Bueno, pues 2-1 Lo que yo decía Vale 7-10 Perdemos de 3 puntos Y bueno A las 9 y 3 minutos Habrá que Jugar en mi campo Bueno, en mi campo En nuestro campo La vuelta Si puedo La haré en directo Ya veremos Ya veremos Como ando yo De ganas a las 9 Pero si puedo La doy en directo Que de hecho Es un partido Que Este porque ha estado Un poco Vamos Porque no ha tenido Mucho acierto Él de cara al gol Pero Es de suponer Que el de vuelta No será así El de vuelta Será De hecho Ha tenido más porcentaje Los tiros Han estado igualados Ha estado todo igualado Acierto mío De cara al gol Que me han entrado Los 3 que he tenido Y el que no ha marcado Pero que En un momento Este partido Se pone de cara a él O sea que El partido de vuelta Tiene que estar interesante Así que nada más Me despido por ahora De todos vosotros Un saludo Espero os haya gustado Y ya digo Esta noche Si no lo doy en directo Por lo menos grabarlo Lo grabaré Así que esta noche Más Hasta luego ¡Suscríbete!